Hola amigos, me encontraba en otra dimensión y decidí que el día de hoy en el canal de Ventures vamos a probar sabores muy extraños de cereal. Unos que nunca había visto y otros con los que solo he soñado en otras dimensiones. ¿Están listos? Si dicen sí, en su casa me van a liberar. ¡No los escucho! ¡Perdón producción! ¡Perdón producción! Si lo ves a simple vista, parecen unos chetitos. Aquí podemos apreciar la bolsa, esperemos que sean crujientes y deliciosos. Creo que los Twinkies los tenemos que probar con un poco de leche. ¡Gracias bartender! ¡De nada! No fue suficiente leche. Esto era todo un cartón, amigos. No ocupo en el tarro. Vamos a proceder a abrir los Twinkies. Primero los vamos a probar solitos. Tienen curiosidad igual que yo. Huelen a demasiado azúcar. Me recuerdan a un tipo de galletas de mi niñez, pero no a Twinkies. ¿Creen que tengan un relleno cremosito igual que los Twinkies? Definitivamente no. Creo que uno es muy poquito como para saber su sabor real. Así que vamos a agregar varios como si fuera palomitas. No sé si saben a Twinkies, pero tal vez lo que necesitamos hacer es echarlos a la leche. Capturemos unos cuantos. Ok, vamos a ver. Esto sabe muy parecido a los Pops. De calificación les doy un 6.5. Definitivamente no son como los Twinkies. Tienen la forma de Twinkies, pero todo lo demás es completamente diferente. Así que les doy un 6 de 10. ¡Vamos con el siguiente cereal! Siguiente son las Pop Tarts, que son como estas gorditas. Yo les digo gorditas o son sanduichitos totalmente cubiertos. No sé, son como estos, sí, sanduichitos rellenos de fresa. Aquí en la caja sí tienen como un relleno de fresa. Así que eso me emociona, porque los Twinkies tienen un relleno cremosito, pero no tenían relleno cremosito. Entonces, tal vez las Pop Tarts sí cumplan nuestros sueños. Ok, wow. Estoy demasiado emocionado. Las Pop Tarts sí es de mis cosas favoritas para desayunar. No siempre, pero estos se ven como que tienen fibrita. Así que, vamos a ver. ¡Huelen a fresa! ¡Huelen un buen a fresa! Estos sí huelen a Pop Tarts. Me recordó al sabor inmediatamente de Pop Tarts. Además, todas vienen cubiertas en una pequeña crema blanca como las Pop Tarts. ¡Vean eso! Tengo pequeñas Pop Tarts en mi mano. ¡Las estoy sozando! ¡Dame una! Ok, vamos a probarlas. Ok, estas son súper, súper suaves. ¡Wow! Creo que este se ha vuelto uno de mis cereales favoritos de inmediato. ¡La deshice! ¡Quería ver la mermelada! ¡Y la maté! ¡Oh, sí! Tiene como dos gotas de mermelada. Pero, tengo que aceptar que cuando la muerdes, sí le da una consistencia aguadita adentro. Así que, las Pop Tarts sí les doy 9 de 10. Están muy, muy bien. ¡Oh, oui! Ahora sigue el pan francés, amigos. Para los que no saben qué es el pan francés, es como cuando el pan se te hace viejo y le echas huevo para que vuelva a revivir y funcionar. Eso es esto, pero sabe muy delicioso. Muchas personas le echan miel, es un buen desayuno, le puedes echar cremita. Y esto es French Toasty. Y tiene... ¡Está muy adorable! ¡Vean eso! ¡Son panecitos chiquititos! ¡No! Tienen que venir a ver esto. Vean esto, amigos, en la caja. Tiene un panecito francés con una boina francesita y un bulldog francés todo pechochito. Y arriba de la torre Eiffel hay otro pan francés un poco más aventurado. Así que sí, esto es 100% francés porque además venden baguettes, café y antigüedades. Y entre las antigüedades, claro que está la Mona Lisa y las vende un perro. Ok, procedemos a abrirla. ¡No te pases! Este es el cereal más pechochito que haya visto. ¡Wow! Vean esto. Tienen que ver esto de cerca. Vean esto, son panecitos chiquitos. Están todos adorables. Vamos a probar uno. Me recuerdan a otro cereal. Saben a miel, pero saben mucho más a canela. Vamos a probar unos cuantos con leche. ¡Ulala! Tengo que aceptar que se ven mucho más deliciosos de lo que en realidad son. Me supo como a un cereal un poco genérico, pero no tiene precio poder ver panecitos flotando. ¡No! ¡Qué pechochidad! Es demasiado adorable ver esto. Creo que me gustaría hacerme un sándwich y ponerle un poco de mermelada y un poco de crema de maní entre los dos panecitos. Ok, amigos. Ahora tenemos otro, otro más de los alimentos de la vida real. Esta vez tenemos un churro y tienen azúcar y canela. También tiene un churrito adorable. Y detrás, como los churros son latinos, son mexicanos, pues juegan fútbol. O sea, el pan francés anda en París y estos vatos juegan zóquer porque son churros. Algo que se me hace bastante bizarro de los cereales es como que siempre traen la lengua de fuera y es como, vato, te vas a comer a ti mismo. ¿Por qué te saboreas sobre ti mismo? Es como en esos lugares donde te venden pozole o donde te venden de que caldo y está la gallina de que bañándose en su propio jugo. Eso es bastante raro. Ay, amigos. Esto no es de Dios. Literal, son chingos de churritos. En una bolsa esperando hacer comidos por nosotros, boludo. Es el mini churro. Creo que sería estúpido darle una mordidita. Así que tenemos que probarlo completo porque si no, no nos va a saber a nada. ¡Son deliciosos! Ok, no me lo esperaba. La neta estaba esperando que me decepcionara este pedo. Amigos, sí son muy deliciosos. Pero te tienes que comer mínimo tres juntos. Yo digo, neta, qué pecs. Sí están muy buenos, pero sí siento la avena gorda, la avena gruesa. Ahora llamando al cereal que comí de morrito. Ok, amigos. Este fue el cereal que más tragué cuando estaba morro. Pero no existía este sabor antes de la globalización. Uno antes nada más encontraba un sabor de las cosas y tenía que caminar kilómetros en la pichicelva. Uno tenía que sacrificar a sus pollitos para poder llegar. Hacían nuevos amigos. Te pedían sellarte el pasaporte y la chingada para poder comprar estas cosas. Literal. Pero ahora uno ya tiene acceso a todo. Uno ya puede ver el Netflix, que la Amazon, que los Cornpops, Barfars y las Bungles. Ya uno puede encontrar Bungles en todas partes y las Pum 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 Wings. Entonces, el cereal que yo más comía de morrito, que ese sí lo encontraba, eran las Cornpops. Pero ahora existen las Chocolate Peanut Butter Cornpops. Son bastantes palabras, pero sí lo vamos a lograr. Y son bolitas súper deliciosas, pero nunca las había probado. Estas nunca las había probado. Esa forma me trae tantos recuerdos. Recuerdo esos desayunos, la neta. Estoy seguro que lo comía demasiado. Y lo dejé de comer por mucho tiempo, porque lo comía neta todos los días. Y era como... Siento que me acababa media bolsa como en dos, tres días. Era demasiado para mí de morrito. Pero bueno, vamos a probarlo porque estoy muy intrigado. Y neta, siento que va a ser un momento muy nostálgico. Porque neta, esto lo comía todo el tiempo de morrito. Estoy salivando. Además, ¿quién no ama? La crema de manía es una de mis cosas favoritas. El chocolate es una de mis cosas favoritas. Y los Cornpops me gustan mucho. Esto no huele a Cornpops, pero huele... O sea, siento que estoy acariciando un lomito. Siento que estoy acariciando pugs pequeños en mi mano. Tengo siete pugs. Que desgraciadamente tendré que alimentarme con ellos. Pero si los acaricias y cierran los ojos, se siente como... Estos están un poquito deformes. Pero eso es lo bonito de los Cornpops. Que ellos se llaman como son. Porque hay cereales que tienen forma frutal y tienen forma de no sé qué... Estos son de que, güey, soy una pinche bola deforme, pero estoy bien sabrosa. ¿Qué pedo? Eso es autoestima, güey. No, no. No, no. No, no. Me voy a comunicar con Héctor de seis años. Héctor, no sabes qué pedo, güey. Lo que va a haber en el futuro. Y ahorita Héctor del pasado está ahí que... Se meó en la cama el bate que... Estoy teniendo pesadillas a la bestia. Que es el virus. Y amanece todo sudado. Así que... Mamá, tengo calentura. Pero traté de mandarle el mensaje que están bien chidos estos cereales. Ok. That was too deep, bro. Vamos a probarlo otra vez. Lo amo. Es que este es un cereal antiguo, pero mejorado. Así que a este yo le doy un 10 de 10 a la bestia. Me vale que se enojen conmigo. Este se merece una muy, muy, muy buena calificación. Siguiente cereal que vamos a probar son los Honey Buns. Estos los he visto en las tiendas. Estoy seguro que los he probado. No soy la persona que come pan dulce todo el tiempo. Pero sí se me atraviesa así. Y pues son como panecitos con miel. Vamos a ver. Estamos probando muchas cosas miniatura. Ya probamos Pop Tarts. Ya probamos churros. Ya probamos pan francés. Y ahora vamos a probar Honey Buns. Y ya probamos Twinkies también. También esto puede servir para tus Barbies y tus Max Steel. O sea, podrías hacer que sostengan pequeños pedazos de pan. Por si... No sé si hagan pan para Barbies. Pero si tu Barbie no tiene pan... Puedes darle cereal. Ok. Estos son los Honey Buns. Que son como rolli. Son... Son... Roles de canela, ¿no? ¿Sí son roles de canela? Sí. Bueno, son roles de miel. Porque no dice canela. Dice... A la bestia, amigos. ¿Esto qué es? Al espacio más allá. ¿Esto qué es? No sé. Sabe... X. Pero el olor... No sé qué es, amigos. Siento como un viaje al pasado... Leyendo. Olviendo esto. Pero no sabe a nada. Solo huele. ¿Qué pedo? ¿Saben como cereal normal? Amigos, ya. Tal vez ya se me durmieron las papilas gustativas después de tanto cereal. Pero este ya no me sabe a nada. Creo que... Aunque el olor... No sé qué. Si ustedes no han probado esto, díganme a qué huele. No sé a qué chingados huele. Pero si lo han probado, díganme a qué huele para ustedes. Porque... Algo me recuerda, pero no sé qué chingados es. Este lo doy un 4 de 10. Un 3.5. No puedo mover el brazo. Ayudad. Hijo de su p*** madre. Esta es la ballena blanca de los cereales. Tuve que luchar con... No, en realidad es que me duele el brazo porque me salió una espinilla. Y siento que tengo algo clavado en mi brazo. Pero en realidad es una espinilla que decidieron hacer justo en medio. Entonces siento que me picó una avispa. Pero no. Este grano dijo... Ey, ¿por qué no nos ponemos ahí? Parece un buen lugar para prosperar. Pues no, grano, te destruiré. Pero eso ya será en otra ocasión. Porque tengo un cereal que probar, güey. Este es Capitan Crunch. Pero este es un sabor que siento que nos va a despertar de nuevo las ganas de vivir. Porque es sabor a algodón de azúcar. Por si no has probado algodón o por si no has probado azúcar, te tenemos el algodón de azúcar. Esto es como comida de feria. No es algo que comas muy seguido. Vamos a abrirlo. Estos colores radioactivos ya me hicieron muy feliz. Siento que va a saber a frutas. No, no va a saber a frutas. No va a saber a algodón de azúcar. Pero quisiera que supiera frutas porque sería lo más sano que comería. Sí huele a frutas. No, sí huele a algodón de azúcar. Oh, sí huele a algodón de azúcar. Digo, no sé qué tan difícil sea de recrear. Pero para mí este es un sabor muy nuevo. ¡No! Necesitamos un poco de leche para resolver este misterio. Necesitamos agarrar rosas y azules. No lo sé, amigos. La primera olida sí me supo. La segunda no. Ya limpié mis papilas gustativas. Sí está rico. Pero no, no me voló la cabeza. No me voló la cabeza. Creo que hay un cereal que puede salvar esta situación. Aquí es cuando empieza la música épica. Contratamos a John Williams para este pedo. ¿Qué tal? P***ing boxing ch***o, güey. No cualquiera hizo la música. P***ing John Williams acabó de hacer tiburón. Hizo Jurassic Park y dijo ¡Eventures! ¿Qué pedo le pongo música a tu p***ing cereal? Y dije ¡Sobres más, güey! ¿Cuánto? Y no me alcanzó. Pero tenemos música genérica épica. ¡Bestia! ¿Qué había abajo? ¡Hala, ver! ¡Hala, bestia! Está... Hay que trapear, güey. Ok. Vamos a probar el de Rolly Rancher Cereal. ¿Rancher o Ranger? Es que yo le digo Ranger a veces porque me gustan los favoritos Rangers. Pero es Rancher. Ya me van a criticar en stories. Estoy seguro que me van a criticar en internet por decir Jolly Ranger es Rancher. Pero bueno, ya hablé como Marta de baile. No pasa nada. Amigos, yo amo estos dulces. Soy muy fan. Así que estoy emocionado. No sé si han probado en Cinépolis. Venden palomitas sabor a esto también. Son deliciosas. Así que creo que el cereal no nos va a decepcionar. No, no te pases. Esto huele delicioso y sí huele a frutas. No manchen, valió la pena la espera. Me está explotando el cerebro, amigos. Sabe a lo que prometió. Ahora vamos a probarlo con leche. Estoy demasiado emocionado. Esto sabe muy, muy bien. Creo que este es mi favorito. Qué difícil decisión. Pero sí, entre el mito. La manzana verde sabe a la eucaristía, amigos. Sabe a la eucaristía. ¡Wow! ¡Oh, no! Ven. Amigos, llegó el momento más difícil de todos los videos. Elegir a los peores y a los mejores. Estos cereales han estado compitiendo durante todo el video para tomar este lugar. Pero primero, los dos peores. Twinkies, I don't know, man. I don't know. Honey buns, no lo sé, amigos. Es comida miniatura. Estos pequeños roles, estos pequeños Twinkies. Pero la neta, no fui tan fan porque no fue un momento especial. No me explotó la cabeza, ¿sabes? Yo esperaba algo de ti y llegué con una ilusión a esta cita y no funcionó, amigos. Lo siento. Ustedes son los peores. Ahora, los mejores. Tenemos Jolly Rancher. Un gran competidor. Mucho sabor. Diferentes colores. Muy, muy colorido. Y sí sabe a lo que dice. En segundo lugar... Esto es muy difícil, pero tengo que decidirlo. ¡Pop Tarts! ¡Pop Tarts! Increíble. Tiene una cubierta dura, deliciosa. Sí sabe a lo que dice. Y tiene fresa dentro. Se molestaron en poner un poco de líquido de los dioses. Y lo lograron. Pero en primer lugar, tenemos chocolate, peanut butter, corn pops. Estos tipos prometieron. Y han estado entregando lo mejor de sí mismos durante mucho tiempo. Así que ellos son el primer lugar. Díganme si ustedes ya probaron estos cereales. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos el próximo. ¡Suscríbete al canal!